Una historia real que pasó en Guatemala por los años 40 y tomó relevancia dos años después de la revolución guatemalteca mientras estaba vigente el gobierno de Juan José Arevalo Bermejo. Algunas madres utilizaban una advertencia para persuadir a sus hijos para que dejaran de ser travesuras. Era usual que les dijeran, si te portas mal, Mikulaj viene por vos. Considerado el primer asesino en serie del país y su nombre era José María Mikulaj. En 1946 Guatemala se vio sorprendida por el cruel asesinato de un niño originario de San Pedro Zacatepeques, quien había llegado a la capital para vender leña. José María Mikulaj era originario de Patitzia, Chimaltenango. Nació en el año 1925 y tenía dos hijos, Juana Bush y Enrique Mikulaj. Para el año 1946 y con 21 años fue fusilado, pues se le atribuyeron aproximadamente 15 asesinatos de niños y jóvenes adolescentes, principalmente en áreas de la capital, Santa Catarina Pinula, San Pedro Zacatepeques, Antiguo Guatemala y Misco. Mikulaj no fue un personaje inventado por las personas de la época ni como leyenda o espanto. Fue un personaje real, prisionero de sus propios trastornos psicológicos, pues encontraba un placer retorcido abusando de niños y jóvenes adolescentes para luego asesinarlos, y abandonar los cuerpos o enterrarlos para que no fueran descubiertos. El primer crimen de Mikulaj fue el 22 de febrero de 1945 y la víctima era un niño que caminaba junto a dos mulas por el naranjo. Un día después, el cadáver fue hallado hincado en arena frente a un paredón. No tenía el pantalón puesto, los brazos estaban amarrados al cuerpo por unas cuerdas y tenía un cable atado al cuello. Presentaba lesiones en varias partes del cuerpo, las piernas las tenía moradas y se dedujo que la víctima no murió hurcada. Mikulaj no actuaba solo, pues su cómplice de crímenes fue su primo Mariano Macu Mikulaj, que compartía los mismos gustos retorcidos y asesinos. La noticia de tan horrible crimen causó revuelo entre la sociedad guatemalteca y con ello también se crearon muchas suposiciones e ideas, pues las personas empezaron a divulgar rumores que las desapariciones de los niños se debían a que el 16 de diciembre de 1945 el presidente Juan José Arevalo había tenido un accidente de auto junto a unas bailarinas rusas y había quedado malherido de la espalda, por lo que necesitaba inyectarse el líquido cefalorraquidio que protege la columna y el cerebro de lesiones y por instrucciones suyas mandaba matar a los niños. Este rumor se fue haciendo cada vez más grande que hasta llegó a oídos de casa presidencial, además que se hizo tan indignante el caso que Juan José Arevalo recibía constantemente quejas sobre su falta de actuar sobre estos crímenes y de manera urgente promulgó el decreto 235 que aceleraba los procesos judiciales a quienes se les encontrara y probara culpabilidad para luego ser condenados rápidamente. A este decreto presidencial se le llamó Ley Mikulaj. El 26 de abril de 1946 Mikulaj fue capturado gracias al testimonio de una anciana que lo había identificado cerca del barranco en donde se encontró después el cuerpo de un niño. Confesó sus crímenes e indicó en dónde estaban enterrados los cuerpos de las demás víctimas. Las zonas preferidas de Mikulaj y su primo para ubicar a las víctimas eran cerca de barrancos y los convencían de ir a cazar conejos, los ataban con cables, los violentaban y luego los asesinaban. Se le declaró la pena de muerte por sus actos y él al enterarse trató de incriminar a su primo pues a Mariano por el contrario le dieron 30 años de prisión. El 17 de julio Mikulaj fue trasladado desde la penitenciaría que ahora es la torre de tribunales hacia el cementerio general. Su última caminata fue por la 19 calle de la zona 1 custodiado por guardias y espectadores del final del asesino. Como última petición Mikulaj solicitó un montacuche, un sombrero y dos octavos. ¿Cuándo llegó al cementerio? Pues ahí se llevaría a cabo el fusilamiento. Mikulaj seguía diciendo que era inocente de al menos la mayoría de los asesinatos y que era responsable sólo de algunos otros. Para darse valor se tomó los dos octavos, recibió un ritual espiritual y al final fue acribillado por el pelotón de fusilamiento frente al paredón de la avenida Cementerio 23 calle. Su caso dio mucha curiosidad entre especialistas de la psicología. Por eso luego del fusilamiento decapitaron a Mikulaj para que el reconocido doctor Carlos Federico Mora estudiara su cabeza, pues en aquella época se tenían fuertes creencias que los rasgos y medidas del cerebro indicaban el tipo de comportamiento para identificar a un psicópata. En el informe que brindó el doctor Mora al juzgado determinó que son actos carentes de todo sentido moral, de tal manera antisocial que solamente pueden concluirse como frutos de un cerebro enfermo, como manifestaciones de una personalidad psíquica morbosa. La cabeza de Mikulaj inicialmente estuvo resguardada en el paraninfo universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos, aunque algunos afirman que estuvo en las instalaciones del campus central de la zona 12 y de allí fue llevada al centro universitario metropolitano. Sin embargo, no hay registro de ese traslado por lo que la cabeza está extraviada. El resto del cuerpo de Mikulaj fue enterrado como XX y nunca se reveló la ubicación de su entierro para evitar que las personas quisieran llevarse al cuerpo para hacer rituales oscuros. Por otra parte, su primo Mariano fue condenado a prisión y al ingresar inició su propio calvario, ya que los prisioneros de aquella época aplicaban la famosa ley del talión, la cual consistía en aplicarles el mismo castigo por el que fueron condenados. Por varios años sufrió violaciones. Se dice que en prisión aprendió a leer y escribir, por esa razón fue el encargado de la biblioteca. Ahí pudo leer varios libros, entre ellos la biblia, e inició su conversión para pastor evangélico. Cuando cumplió su pena en prisión, Mariano fundó su propia iglesia cristiana y años más tarde falleció debido al cáncer de colon que probablemente contrajo por los años de abusos en la cárcel. Así es como pasaron a la historia de estos personajes tan macabros que en el siglo XX fueron un monstruo de los niños y que funcionaban en aquella época como advertencia para que no hicieran travesuras, porque si te portas mal, mi culaje viene por vos. Gracias por ver el video. Si te gustó por favor suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones cuando subo un nuevo video. Hasta la próxima.